...en general pueda conocer las diferentes posturas en torno a la temática enunciada, posibilitando un espacio para el intercambio enriquecedor de diferentes opiniones existentes. Estas jornadas han sido declaradas de interés académico por el Consejo Superior de esta Casa de Altos Estudios y declarada de interés legislativo y provincial por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de La Rioja, número 41, barra 131, año 2016, proyecto presentado por la Diputada Provincial Lucía Ávila. Se encuentran presentes el señor Rector de la Universidad Nacional de La Rioja, licenciado Fabián Calderón, lo acompañan el señor Vice-Rector, ingeniero José Gaspanelo, senadora nacional, profesora Teresita Luna, diputada del Pala Sur e integrante de la Asamblea Chilecito, Marcela Graber. Señores decanos, señoras decanas, secretarios académicos y administrativos, secretarios y subsecretarios del Rectorado, autoridad del Colegio Preuniversitario General San Martín, del Hospital Escuela y de Clínica Virgen María de Fátima, OZUNLAR, FUNLAR, Gremio SATUR, SIDUNLAR, docente, no docentes, estudiantes y graduado, señoras, señores y señoras representantes de los gobiernos provincial, municipal, de organizaciones políticas, sociales y de asambleas populares. A continuación y para dejar abiertas esta jornada, escucharemos palabras del señor Rector de la Universidad Nacional de La Rioja, licenciado Fabián Alejandro Calderón. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, a todos los que van a formar parte de esta organización, de esta jornada de tres días en nuestra universidad, bienvenidos. Para nosotros es muy importante lo que vamos a vivir en estos tres días y que es producto también de una definición que tomamos como universidad el año pasado cuando decidimos rechazar los fondos de IMAD porque entendíamos que no queríamos que nada nos condicione en un debate profundo, libre, sincero y oportuno para llevar adelante esta discusión y este debate tan esperado y tan prolongado también en nuestra comunidad. y sobre todo por lo que nos pensamos también como universidad pública que se compromete en temas que tienen que ver con la vida, con la democracia y con el desarrollo de nuestros pueblos. Por eso en ese marco me voy a permitir hacer algunas reflexiones para que se entiendan desde dónde queremos proponer hoy esta actividad que para nosotros va a generar una historia y va a generar una historia con ustedes, con los que hoy están presentes y con todo el proceso que vamos a vivir durante estos tres días. En primer lugar decirles que este debate se hace en un paradigma de una nueva universidad pública comprometida donde para nosotros significa el fin de una mirada iluminista de construir conocimientos académicos, elitistas y neutrales donde la idea es involucrarse en la alta política académica como dice el Papa Francisco que es entender que no se pierde objetividad cuando hay compromiso y cuando hay vocación de servicio para el bien común para el cuidado de nosotros y los otros para el cuidado de la casa común. Es una invitación a pensarnos también como comunidad universitaria en los procesos de descolonización es decir, de desprendernos de aquellos que durante mucho tiempo buscaron imponernos buscaron sellar el verdadero concepto o la única verdad en el conocimiento científico. Y en ese sentido me voy a permitir también leer aquí frente a ustedes un poema de un poeta de Guatemala Otto René Castillo que nos ayuda a pensar esta idea y esta mirada hoy como intelectuales y como comunidad universitaria. El poema se llama Intelectuales Apolíticos Un día los intelectuales apolíticos de mi país serán interrogados por el hombre sencillo de nuestro pueblo se les preguntará sobre lo que hicieron cuando la patria se apagaba lentamente cuando una hoguera dulce pequeña y sola no serán interrogados sobre sus trajes ni sobre sus largas siestas después de la merienda tampoco sobre sus estériles combates con la nada ni sobre su ontológica manera de llegar a las monedas No se los interrogará sobre la mitología griega ni sobre el asco que sintieron de sí cuando alguien en un fondo se disponía a morir cobardemente Nada se les preguntará sobre las justificaciones absurdas crecidas a la sombra de una mentira rotunda Ese día vendrán los hombres sencillos los que nunca cupieron en los libros y versos de los intelectuales apolíticos pero que llegaba a los días a dejarles la leche y el pan los huevos y las tortillas los que les cocían la ropa los que les manejaban los carros les cuidaban sus perros y jardines y trabajaban para ellos y preguntarán ¿Qué hiciste cuando los pobres sufrían y se quemaban en ellos gravemente la ternura y la vida? Intelectuales apolíticos de mi dulce país no podréis responder nada os devorará un buitre de silencio las entrañas os ruerá el alma y vuestra propia miseria y callaréis avergonzados de vosotros Creo que este poema sintetiza esta mirada que tenemos que construir en el posicionamiento y en la reivindicación del conocimiento como bien público Una mirada de la universidad pública en estos últimos años que salió y abrió sus puertas a los claustros académicos científicos y tecnológicos para pronunciarse a favor por ejemplo de una ley de medios que promueva las diferentes miradas y voces la que se mantiene firme en la lucha para la eliminación de la violencia de género como en el caso de las marchas de Ni Una Menos contra el maltrato infantil la que se pronuncia y se pronunció a favor de los juicios de lesa humanidad y avances en materia de derechos humanos la que decidimos avanzar en temas como el cuidado del medio ambiente en una definición institucional que sellará el acuerdo entre universidades públicas y privadas en los próximos meses pero también entendiendo que en la génesis en el origen de nuestra universidad estuvo siempre concebida como una universidad que acompaña el desarrollo sustentable y sostenible las primeras carreras de creación de nuestra universidad trabajo social ciencia económica y la ingeniería en recursos renovables en zonas áridas marcan el origen que nuestra universidad tiene con el compromiso en el desarrollo desde una virada integral sustentable y sostenible mirar la universidad pública de puertas abiertas en el territorio implica abrir los espacios para que el conocimiento circule no solamente entren y salgan docentes estudiantes y graduados sino que se piense en este conocimiento como aporte a la comunidad una visión más amplia de los saberes que esté presente en las aulas y que deben servir para mejorar la calidad de vida de sus pueblos pensando el conocimiento como bien común y la comunicación como un derecho fundamental premisas especiales para entender el compromiso y el rol de la universidad del medio social y cultural donde ejerce su misión y sus funciones frente a estos planteos queremos decir que hoy nos convoca una ansiada y postergada discusión debate análisis y miradas estratégicas de la actividad minera como posibilidad de desarrollo en nuestro territorio un debate que genera muchas posturas luchas desencuentros de todo menos indiferencia por eso estamos aquí en un momento importante frente a un gran compromiso de escucharnos esto quiere decir escuchar todas las voces todos los saberes necesarios y oportunos hoy para nuestra provincia la universidad ofrece hoy y especialmente en este tema en este encuentro posturas científicas técnicas y metodologías saberes de diversos actores que convergen para aportar a esta construcción necesaria y al diálogo esperado entre las distintas realidades como visiones de dichas actividades que conviven en nuestro día en nuestra provincia pero frente a estos frente a esta actividad también queremos acercar algunos aportes de intelectuales de las ciencias sociales que nos ayudan a entender que frente a esta discusión no podemos plantearla descontextualizada de lo que vivimos como sociedad de lo que vivimos en la región por eso he querido traer también hoy en esta tarde el pensamiento de Robert Castel un sociólogo francés que es el sociólogo que en estos últimos años tuvo mucha presencia en la llamada a la nueva cuestión social los procesos de desafiliación de los ciudadanos en este marco Robert Castel llama a este proceso como el enfriamiento del vínculo social que caracteriza la precarización laboral la ampliación de la marginalidad y la exclusión la pérdida de los derechos colectivos entre otras y él lo contextualiza diciendo que estos son procesos del pasaje de un capitalismo industrial a un capitalismo financiero hace en un texto sobre la metamorfosis de la cuestión social hace algunos aportes que son importantes poderlos entender y poder analizar dice el capitalismo industrial tendía a acumular por redoblamiento de la explotación del trabajo humano lo que él llama la plusvalía que es un texto del marxismo en cambio el capitalismo postindustrial o financiero rompiendo con el denominado compromiso social del capitalismo industrial acumula a partir de la destrucción de las instituciones sociales conquistadas por los trabajadores y desplegada en la denominada sociedad salarial y dice la variable de ajuste no es solo el salario sino la existencia misma del asalariado continúa hay distintas formas hoy en esta situación en este contexto de ganarse la vida caracterizado por la desestructuración social en una nueva forma de entender la sociedad que habla de la desigualdad ante el trabajo la precarización que lleva a la exclusión a la pobreza él llama ese el auge de las incertidumbres que produce discontinuidades en tres campos en las instituciones en las relaciones entre la economía y la sociedad y en las identidades individuales y colectivas y afirma que mientras la precariedad puede llegar a ser un estatus la vulnerabilidad es el transcurso que conduce hacia ella por eso hay una sociedad de riesgo compleja contradictoria vulnerable frente a este análisis que nos plantea Robert Castell creo que él agrega que los ciudadanos el individuo dice él las instituciones tenemos que luchar para no más un estado mínimo un estado compensador sino un estado promotor garante e inclusivo desde este análisis Castell nos invita a interrogarnos en el marco de las libertades de la reflexión y el pensamiento crítico construir un tipo de formación social en cuyo seno nadie esté excluido porque cada uno dispone de los recursos y de los derechos necesarios para mantener relaciones recíprocas de interdependencia y no sólo de dependencia entre todos los miembros de la sociedad por eso la responsabilidad y la mirada local para pensarnos en hacedores luchadores y constructores de nuestros propios desafíos debe buscar la mirada integral y sectorial en el desarrollo de una actividad que se piensa como desarrollo local en la medida que no sólo piensa en el volumen económico cuantitativo sino en mejorar las condiciones de vida sobre todo la que tiene que ver con los ingresos a la población esperamos que estas jornadas no sean las únicas que se desarrollen en estos nuevos tiempos institucionales pero que sea el inicio de discusiones debates pero sobre todo diálogos científicos técnicos e institucionales necesarios para crecer como sociedad riojana como construcción y desafío realizado localmente entre nosotros y no impuestos por otros desde ya que manifestamos nuestro compromiso como universidad pública de trabajar conjuntamente con ustedes para una educación universitaria integral con mirada ecológica que ayude a crecer en la solidaridad y la responsabilidad para un mundo posible y no reducible una universidad que se comprometa con conocimientos en poner atención en las diversas manifestaciones de pobreza que vive nuestro pueblo apoyando a reducir las desigualdades sociales y la fragmentación de la misma una universidad que ayude a los organismos locales y nacionales a garantizar estudios de acceso al agua potable y segura trabajando conjuntamente para que se entienda que dicho acceso es un derecho humano básico fundamental y universal avanzar hacia el encuentro entre las lógicas de producción las economías en territorio y el cuidado de los ecosistemas buscando mitigar los efectos del cambio climático en nuestra región promover estudios de investigación y extensión orientado al uso racional y cuidado de nuestro medio ambiente orientados hacia el bien común todo esto en el marco de una concepción de la educación pública comprometida e incentivando una cultura de diálogo de justicia de respeto y fortalecimientos de mecanismos democráticos que nos garanticen la existencia de la promoción de instituciones sólidas transparentes creíbles y efectivas en el marco de una mirada de ciudadanía ecológica que genere nuevos hábitos y estilos de vida saludables de la población para terminar un texto de Pablo Freire en un libro que habla de las pedagogías de los sueños posibles y dice es preciso que vilumbremos nuestro trabajo desde una noción de perspectiva e historia nuestra lucha de hoy no significa que necesariamente conquistaremos cambios pero sin esta lucha de hoy tal vez las generaciones futuras tendrían que luchar mucho más la historia no termina en nosotros sigue adelante muchas gracias y damos paso a las distintas estaciones gracias